Dulce de la Piedra, 51 años, ha reaparecido en un plató de televisión. Tras unas semanas ilocalizable, la exniñera de Cantora se ha vuelto a sentar en la silla de Sábado Deluxe para aclarar en qué punto está su relación con Chabelita Pantoja, 23, después de que ésta saliera de la casa de gran hermano VIP poco después de que Dulce visitara el programa de la noche de los sábados de Telecinco. Entonces, la joven se sinceró y se posicionó del lado de su madre ante lo que consideró como una traición, en el mismo plató, la hija de la tonadillera se mostraba muy dolida con la que fuera su gran Apoyo, Dulce, tras sus palabras contra su madre mientras ella estaba participando en el reality y en la que reconocía que se había distanciado de Isa, no puedo apoyar a alguien que ha hecho daño a mi madre. Además, reconocía que le había dado un ultimátum a Dulce, no consiento que viniera a poner a parir a mi madre, le he tenido que dar un toque de atención. La exniñera sentada en el plató de Telecinco Sobre estas declaraciones, la desempleada de Cantora se defendía y cargaba contra Isabel Pantoja, 62, yo no he hecho daño a su madre, fue ella quien me lo hizo a mí. Va a ser mi niña toda la vida y le pese a quien le pese, aunque tengamos nuestras diferencias, aprovechaba su entrevista para defender su relación con la hermana de Kiko Rivera, 34, y volvía a señalar a la tonadillera como una de las culpables. De que se haya deteriorado su relación con su hija añadiendo que, a mí Isa no me ha dado una patada, ella ha hablado con su madre, está entre la espada y la pared, y ella no deja de ser su madre. Además, Dulce aclaraba que había sido ella, y no Isa, la que habría tomado la decisión de poner tierra de por medio temporalmente en su relación, he querido dejar libre a Chabelita para que se reencuentre con su madre. Una separación temporal de la que, como declaraba a Jorge Javier Vázquez, todavía no ha tenido tiempo de aclarar sus diferencias con su niña, Dulce junto a Chabelita Pantoja. G3 sobre la reconciliación de Isa con Omar Montes, 30, la ex niñera mostraba su total desaprobación, ni lo conozco ni lo quiero conocer, no quiero más niñatos en su vida, y afirmaba que, lo sucedido en torno a su entrada a gran hermano VIP, ella ya lo veía venir y le había advertido, Yo le dije a mi niña que entrase a la casa libre para que nadie se aprovechase de ella, y a los hechos me remito. Todo lo que ha hecho este personaje, no sé cómo ha tenido valor mi niña de volver con él, relataba. Punto. Más información, Isabel Pantoja e Irene Rosales emprenderán acciones legales contra Dulce. ¡Suscríbete al canal!